Las aventuras de Gorgi Hoy les presentamos Obedece a tus padres Vos Tacho Si rancho Ese Gorgi vos no nos dejó comer la vez pasada vos Tacho Yo que tanta hambre que me traía ya Si vos rancho es que ese Gorgi con esas cosas voladoras No lo pudimos alcanzar vos rancho Si vos Tacho ya no se ni que hacer Ay 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 vos rancho Mira pero como se me fue a olvidar vos No miras que mi abuelita me mando unas cuentas super veloces vos Pa cualquier cosa fíjate rancho Y mira que con esto le ponemos fíjate Esa tortuga voladora borrancho Eres todo un genio mi querido amigo Tacho Yo sabía que tu abuelita más de algo nos iba a mandar de por ahí Si borrancho lo primero que tenemos que hacer Es leer el manual vos para ver como es que se usa esta coseta hombre Ay vos Tacho Como vas a pensar que nos vamos a poner a leer el manual Si no podemos leer Mira pues aquí lo tengo todo yo aquí Mira grabado aquí está Mira quita eso mejor vamos a probar el cohete Te voy a enseñar como lo hace un experto como yo Paso número uno ¿Qué hacemos? Encender el fósforo porque ya estoy listo Ay muy bien rancho muy bien muy bien Este eh ¿Qué pasa vos Tati? Ay no se rancho como que se apagó esta cosa fíjate Ah vaya con que tu abuelita nos mandó este cohete para las emergencias Babos Tacho Si borrancho así me dijo Así me dijo si borrancho será Vení para acá pajarraco desplomado Te voy a enseñar vení para acá Vaya no aprendes ¡Vaya gollar! 그냥 te voy a enseñar venipos Vicente con los viejos ¡Chau! Con los viejos Doesn't Gracias.